Hola amigas, estoy con mi amiga Francis para darle unos consejitos de belleza con los excelentes productos de Avon. Como verán, mi amiga Francis tiene un perfil muy bonito, una piel super hidratada, porque ella siempre está usando la crema E-New Revisaliz, que es para la noche y para el día. Con ella comencé ya poniéndole una base que es la Extra Lasting Foundation, con número 15 de protector del sol. Luego apliqué un poquito de polvo para sellar los poros y que no se le diera mucho brillo a ella. Luego de eso vamos a continuar poniéndole una sombra a color oro, que son los colores de otoño para hoy de la temporada. Vamos a usar este color, que es como un color oro. Le vamos a ir poniéndolo en la parte superior del ojo, para que ella pueda lucir suave, su maquillaje suave y muy elegante a la vez. Vamos acá con Francis haciendo con este tono primero, luego vamos a usar en la parte posterior del ojo un tono un poquito más oscurito para que haga ver el ojo un poco más grande y más pronunciante. Vamos a estar poniéndole, este color es un color, un color hoja. Arriba del ojo lo vamos a difumigar poco a poco hasta que quede sumamente difundido. Luego de esto, vamos a pasar con la Super Dry Máscara, que esto es lo que le va a hacer a ella alargar mucho sus pestañas. Es muy excelente, no se corre, muy fácil de usarla. Puede sudar y la máscara no se le va a correr. En la parte de abajo vamos a poner un poquito también, para que el ojo se pueda ver un poco más grande y la detalle más pronunciada. Luego de eso, vamos a usar para ella un primer estilo color rojo ladrillo, para definir la línea de labio. Luego de esto, ven que rápido, que práctico, estos productos son muy económicos, muy excelentes. En esta temporada de la Navidad se van a estar usando mucho estos colores. Luego vamos a ponerle a ella el, vamos a rellenar el labio con un color melón, para que su blusa que lleva, se le pueda ver muy, muy bien este color con ella. Fran, si puedes mover tus labios, para luego ponerte un poquito de brillo, también primer stick. Estos vienen en unos estuches, muy cómodos para llevarlos en la cartera. Ok, hoy para la Navidad esto se va a usar mucho. Espero les haya gustado mis consejos y será hasta la próxima.